Y fíjense que nos acompaña Omar Dib, director del Comité de Turismo y Convenciones de Mexicali, para hablarnos del calendario de eventos de esa ciudad. Muy buenos días, señor. Gracias por la invitación, buenos días. No, no, pues, gracias por acompañarnos. Al contrario. Desde tierras tan lejanas, caray. Ni tan lejanas, estamos más cerca de lo que crees. Ah, sí, bueno, pues, siempre queremos mostrarle, pues, diferentes opciones a nuestro público y coméntanos, ¿Qué es lo que ustedes tienen en boga para este próximo mes? Mira, yo creo que tenemos cuatro eventos que pueden ser para todo tipo de de la comunidad de San Diego y más al norte de San Diego, ¿No? Y aquí mis compañeros de Tijuana que también nos ven. Claro. Tenemos el fin de semana del dos y tres de noviembre, la veintiunoava edición del Festival del Camarón en San Felipe. A gusto. Todo el malecón se viste para invitar a para recibir a sus invitados, más de ciento veinte stamps de comida, alimentos, bebidas, vinos de Baja California, espectáculos, shows, artesanos, juegos para niños. Algo para todos. Para todos y los hoteles con promociones de tres por dos, págame dos noches, te regalo la tercera. Claro. Este año por segunda vez se empata con el teatrón de San Felipe, yo creo que ahorita se ha convertido ya en el teatrón más grande de Baja California, después de no haberse realizado quince años, empezamos a realizarlo otra vez y ahorita tenemos alrededor de entre dos ciento cincuenta y tres cincuenta competidores confirmados. Que por cierto, este teatrón cada vez se va haciendo más grande, también como que en los ambientes internacionales de los atletas de este deporte, cada vez vienen personas de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Así es, digo, el teatrón este, como te comentaba, va creciendo, va creciendo, pero San Felipe tiene un clima temblado al agua, tiene poco oleaje, entonces es un lugar perfecto para desarrollar un teatrón, ¿no? Perfecto, ¿qué manos tienes, Omar? Y nada más después de ese dos y tres de noviembre, invitarlos el fin de semana que sigue, tenemos eventos en Mexicali, los algodones, invitarlos el nueve de noviembre a que nos acompañen en el festival de cerveza artesanal de Baja California en Mexicali. Perfecto. Si bien la ciudad de San Diego es famosa por sus microbreweries y todas sus cervecerías, Baja California acaba de ganar once de los últimos veintiséis premios a nivel nacional de la mejor cerveza de México, entonces invitarlos porque tendremos a más de cuarenta y cinco marcas de cerveza de Baja California, Tijuana, Ensenada, Mexicali, presentes en el centro histórico de Mexicali, nos acompañaron ustedes hace unos meses. Claro, que está recientemente renovado. Recién renovado y ahora se viste cada fin de semana con fiestas y el nueve de noviembre nos invitamos en la mañana a visitar los algodones con un altar de muertos, un festival de altares de muertos, es la segunda edición, el año pasado reunió a dos mil visitantes de Estados Unidos, de los famosos pájaros de la nieve, pues invitar a la comunidad mayor y jóvenes que quieran conocer algodones, este es una entrada totalmente gratuita y pueden participar en los altares y de ahí nos vamos a San Felipe, digo Mexicali, al festival de la cerveza artesanal. Perfecto, no se diga más Omar, muchas por tu tiempo, por haber venido, la información está apareciendo en pantalla, si usted se quiere informar un poquito más acerca de lo que hablamos en este momento, www.cotuco.com.mx 686-551-9800. Muy bien, vamos a un corte comercial, regresamos con más Despierta San Diego.